Especial. Posamos cuando las hermanas tuvieron la oportunidad de disparar con ocho diferentes calibres. En la foto de un niño de siete años posando con dos armas, se detenió en el arresto de su padre. Cori Day desde 41 años envió la imagen de su hijo a familiares y amigos y a alguien lo denunció y con... Pero el arma, hermano, es importante usando. Es no uno mapa que va a pasar el virus. ¿Y el lado desees? ¡Bara usted, barba usted! ¿Se le va a checar yuisé? ¿Va a usted? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Tendrá 40 años? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Estoy apoyado en la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que nos da el permiso de opinar. No, 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 no. No, 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 no. a estos pastores amigos gracias por venir a darme su tiempo gracias, gracias amigos por sus aplausos gracias por su aplauso amigos, damas, caballeros por favor déjenme me acomodo acá acomódese conmigo por favor gracias por venir a mi canal este había una música en mi introducción de este video un poquito incómoda que habla de una agenda que se cree que es muy secreta de la organización de los illuminatis se cree que existe eso y es posible ya ve el tercer ojo que aparece en la pirámide del dólar de los Estados Unidos ese es el símbolo de ellos el símbolo de ellos bueno déjenme ahorita me voy a acomodar déjenme ahorita se me cayó la pantalla ahorita se la pongo gracias por venir a a darme su tiempo mira hermano yo quiero que prestemos atención a esto que ahora voy a hablar fíjense que antes de empezar ya sabemos a lo que voy verdad este señor de esta iglesia está haciendo una una promoción prácticamente de que está llevando a toda la iglesia a un campamento a aprender a cómo se usan las armas entonces fíjese bien esto es de la de su facebook de él creo yo que es donde él esta es la página mire para que no me deje mentir fíjese que aún ahí está mire el logo el logo que se llama ministerio de niños de la iglesia roca eterna ahí está el logo de él mire entonces está poniéndolo él mismo mire en esa en esa portada ahí están todos los niños que van en camino portando armas ahora fíjese bien quiero que vea algo más antes que le pase todo esto mire más abajo de eso que estaba viendo yo en facebook hay una señora ahí opinando esta señora dice mire hermosísimas fotografías y hermosísimos los niños imagínese este la gente permítame yo no sé si oyo yo quisiera quizás volverles a poner bien el video porque como tenía una musiquita ahí este se lo voy a volver a poner yo creo para que por si al caso no se oyó bien quiero que oiga este este video este video solo es de cuánto tres minutos dos minutos quiero que quiero que lo volvamos a oír todos juntos oiga la verdad que fue muy especial posamos cuando las hermanas tuvieron la oportunidad de disparar con ocho diferentes calibres la foto de un niño de siete años posando con dos armas derivó en el arresto de su padre desde 41 años envió la imagen de su hijo a familiares y amigos y a alguien lo denunció pero el arma hermano el arma es importante usarla no es no es mal usarla no es mal usarla déjeme lo pausa un segundo en la noticia que ve al principio ustedes oyeron verdad que hay un señor que fue denunciado solamente porque el hijo andaba portando arma él tomó foto y la subió a su facebook entonces con solo eso hubo una investigación o sea yo me estoy apenas llenando de información de que que tan legal es esto entrenar a un niño a disparar arma ahí hay un señor arrestado me entiende ahora aquí está viendo a un niño que yo encontré de otro video pero así más o menos están sienta como se oye el disparo por eso traje esta imagen sienta como se oye el disparo usted cree que eso no da a una persona un sabor de sentir como se siente eso usted cree que es responsable por muy legal que digamos que llegara a ser de veras abrirles esta información a nuestros hijos a los niños sigamos adelante con el video y bueno hay muchas actividades el día de hoy estuvimos en una actividad muy bonita con las mujeres si usted no fue hermana se la perdió se la perdió la verdad es que fue una experiencia bienvenido única de las que fueron ¿cuántos pueden decir que estuvo bien bonita verdad que sí fue muy bonito sí fue muy hermoso tuvieron la oportunidad las hermanas de disparar desde balines de viento hasta casi escopetas se puede decir entonces de todos los calibres pues es casi ametralladora Estados Unidos conmocionado por un nuevo drama con armas de por medio un niño de 5 años ha matado de manera accidental a su hermana de 2 años con un rifle diseñado específicamente para menores los hechos han ocurrido en el condado de Camerland en Kentucky porque la foto de un niño de 7 años posando con dos armas derivó en el arresto de su padre desde 41 años y en vivo acaba de oír dijo que este hombre ha sido arrestado por una foto de su hijo posando una arma con solo eso lo arrestaron entonces tenemos que la gente porque ahorita va a ver todas las fotos que le voy a pasar que eran pero como sean niños ahorita se las voy a mostrar entonces que tan legal es esto pero digamos que fuera ilegal digo legal usted cree que es responsable abrirle la mente a un niño de que de que de que esto se puede hacer por muy legal que sea yo creo que los niños uno el pastor no se debe de involucrar a hablar nada de esto bueno terminemos el video ahorita vamos a hablar de esos detalles la imagen de su hijo a familiares y amigos y a alguien lo denunció dejémoslo ahí ahora le voy a poner todas las fotos de esta actividad que este señor ha andado haciendo mire nuevamente lo que quiero que usted y yo este analicemos es de este tema que voy ahora a pasarles permítame un momento mientras yo estoy hablando voy a pasar la portada de todos los niños de esta actividad nadie puede reclamar que yo estoy exponiendo fotos de menores de edad porque estas fotos le voy a decir cómo funciona la ley cuando son puestas en el facebook automáticamente las fotos son públicas si me entiende todos pueden ir yo no necesito este estas las he agarrado de ahí no fue que alguien me las estuvo mandando ok entonces no me pueden agarrar por ese lado que estoy haciendo algo incorrecto ahora sigamos adelante mire aquí hay un rollo mire estos niños estos niños están bien chiquitos así como vio en el en la introducción de mi video un niño disparando todos estos estuvieron disparando estas armas ahora el problema dejemos la ley a un lado yo ya estoy en contacto con los detectives y yo voy a proveer un número de teléfono donde si alguien quiere reportar las porque a veces en la iglesia hay gente ahí que no está de acuerdo pero se lo calla ahí pueden estoy tratando de abrir un caso con los detectives y yo voy a proveer más adelante ahora tal vez proveo solo el teléfono del detective que tiene este este departamento de niños usando armas así ahí hay un departamento para ese tipo de reporte estos niños también chiquitos el menor yo creo que tiene como 6 años de edad entonces yo estoy ahorita reportando y no sé verdad si la policía pudiera llegar a quitar todos estos hijos ya también reporté a Child Protector Services y estoy tratando de hacer todo este tipo de reportes no sé si los niños se los pueden quitar todos estos niños a los padres yo no sé pero yo lo voy a hacer por con la intención de proteger a estos niños y de las irresponsabilidades de estos pastores que estos pastores no hay nadie no hay ni un protocolo bíblico de lógica que ellos en este caso este señor de esta iglesia que entienda que hay un dicho que dice hay cosas que son buenas pero no no se ven bien él está promoviendo esto en el título le pone también aprender a cazar no él no cuando él habló el video él no está hablando de cacería él está hablando de defenderse eso es lo que él está hablando ahí en el video que usted vio al principio entonces esto pero pero dejemos dejemos la la lo legal o ilegal dejémoslo a un lado bíblicamente centrémonos a meditar y a escudriñar qué es la responsabilidad bíblicamente como de un cristiano o aún de alguien que no sea cristiano qué tanta responsabilidad como padre deberíamos de tener mire déjeme mi canal es el del pensador y y estoy basado en la primera enmienda de la constitución de los eeuu que me da el permiso de opinar entonces déjeme dar un análisis y déjeme dar mi opinión permítamelo para mí pensar un pastor no debe de involucrarse en ningún momento ni siquiera menores ni a mayores de edad más sin embargo como esto aquí en eeuu es legal bueno no sé qué tan legales de los menores eso sí mire quiero que tras medida vaya dando vea que en cada foto de vez en cuando pongo unas con el logo mire ahí está el logo ese logo él lo ha puesto no yo este logo es el logo de la escuela de los niños de él si me entiende entonces es una actividad oficial de la congregación de la iglesia esto no esto no se puede hacer así es una gran irresponsabilidad pero volvamos a mí a la opinión que yo estoy tratando de dar en mi opinión a los niños mire en la imagina que termina él diciendo bien bonito dice una actividad bien bonito al final de las palabras de él él está diciendo que esta actividad de ir a aprender a disparar arma es bonito hermano esto no no es bonito esto no es bonito y le habla a alguien que está de acuerdo en portar arma ok yo estoy de acuerdo con ello pero como decisión personal en cada casa no como un pastor que se ponga desde el púlpito a dar este mensaje si me entiende ahora en mi pensar el arma es es un mal necesario o sea que en realidad no es algo bonito no es algo bueno esto no es algo bueno pero es un poco necesario en ciertos casos cuando alguien es mayor de 21 años que tome bajo la ley la responsabilidad de entender que es portar el arma ustedes han visto varios videos bueno ahí vieron unos un niño se le enseñó a disparar arma y que hizo accidentalmente mató a su hermanita de dos años ¿por qué? porque un niño no tiene la capacidad en su mente de 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 saber esta información de que es una una arma que para que es este señor en la predicación dijo bueno defiéndanse tirando un balazo al lado del pie si es ideal hacer eso el problema es de que en una circunstancia en la aflicción de que alguien ya lo agarró a uno de las manos o lo empujó o lo quiso golpear en la aflicción uno no va a apuntar cuando ellos van a disparar acá al tiro al blanco no le aseguro que el entrenamiento que este señor les está proveyendo a estos niños no es poner una botella de vidrio y decirle péguenle al lado no estos han estado disparando al blanco si me entiende a pegarle al blanco entonces en una situación este yo si creo en la defensa pero pero en una situación hay veces el arma es muy peligrosa porque en segundos uno puede matar a una persona él dice el arma no es solamente para matar no es solamente para matar pero en realidad fue hecha para matar si me entiende la diferencia entonces esta gente y los padres de estos niños que que están algunos de ellos ahí presentes y dan este consentimiento es una gran irresponsabilidad hermano se lo se lo estoy diciendo es una gran irresponsabilidad yo creo que a los hijos se les debe de ya cuando tengan hasta 21 años el padre de la casa sentarse con él y explicarle mire hijo así funciona la ley usted tiene el derecho de portar arma con licencia haga las cosas bien y se usa en esta y esta situación en 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 Estados Unidos hay unos estados que son muy rojos o sea los estados rojos casi si permiten que uno mate pero los estados azules que son los liberales no están tan de acuerdo con las armas la la constitu la tienen que aceptar porque está en la constitución del país pero no porque estén de acuerdo entonces el problema de los estados azules como aquí en California que es un estado azul el problema es que y que si puede portar uno arma pero pero si puede ir uno preso para el resto de la vida en los entonces de las dos maneras estamos mal en los estados azules estamos mal porque nos podemos ir presos y en los estados rojos digamos que no nos vayamos presos también estamos mal porque estamos matando a un ser entonces mire yo quiero dejar este video bastante claro en los puntos de mi pensamiento esto es una gran irresponsabilidad esto es una gran irresponsabilidad y en la reunión hay hasta una hermana diciendo cuando el pastor dice fuimos a probar las armas algo bien bonito que le está diciendo y allá está una hermana al fondo aplaudiendo aleluya gloria a Dios hermano porque le tienen que decir a estos hombres aleluya gloria a Dios a todo porque le tienen que decir algo porque no se ponen se ponen en una postura de una persona que está bien definido en lo que en lo que cree en la vida entonces esto es una gran tristeza mire la foto que acaba de pasar se la vuelvo a repetir mire esta hermana lo que está diciendo hermosísimas fotografías usted cree que esto es hermoso usted cree que es hermoso ver a los niños cuántas veces aquí en Estados Unidos hemos tenido unos grandes problemas en toda la tierra creo que es el único país que a cada rato ha habido un niño un adolescente que en la escuela ha llegado un arma y ha empezado a disparar y ha matado a gente cuántos de esos casos tenemos y solo en Estados Unidos porque cree que los tenemos los tenemos porque por la creencia de esto de que se puede aprender a disparar un arma los hijos aunque sean estos cristianos más de algunos están niños cuando lleguen a la adolescencia van a ser más de algunos puede caer en rebelión y que es lo que va a en su mente tener el sabor que tuvo de haber disparado estas armas entonces cuando haya un problema con estos niños en el futuro y a uno de ustedes los padres que han consentido llevar a sus hijos acá llegue su hijo a matar a alguien o a meterlo preso toda una vida porque llega a tomar una reacción con una arma mire este muchacho ahí mire solo la manera que ponen la mirada o sea cuando se pone esa manera la mirada pasemos una vez más cuando se pone una mirada de esta de esta expresión de rostro apuntando el arma que es lo que da a entender el carácter que él está si alguien se le para enfrente le puede tronar un balazo eso es lo que está dando a entender este niño también tiene esa expresión el rostro entonces esta no es una actitud de defensa esta es una actitud de ataque si se da cuenta lo que yo estoy señalando entonces hermanos en esta hora yo ya ve que yo solo tengo casi solo 26 minutos para estar al aire ahorita llevo 24 me voy a ir despidiendo de ustedes pero en realidad esto es una gran tristeza que estos pastores lleguen a este extremo y no no tengan ningún tipo de no escuchan a nadie este pastor ya saben que hay días a veces tengo que repetir cosas porque hay gente que vienen nuevas acá este pastor 10 pastores se le pararon firme diciéndole no hagas estas cosas y él dijo a mí no me importa váyanse y se fueron porque no porque y hay uno ya me han dado reportes donde hay pastores que todavía están adentro de acá que estos pastores la mayoría de ahí adentro los que se le han quedado tampoco están en de acuerdo pero no tienen opción porque este señor no es no se sujeta a nadie no reconoce autoridad no reconoce su apóstol que lo ungió como solo para para una pantalla él no se sujeta a la mano otorrenia suria el que supuestamente lo ungió así es que amigos damas y caballeros gracias por haber venido a darme sus oídos con su tiempo y estamos pendientes de más videos y voy a poner el teléfono del programa por si alguien quiere reportar algo o quiere el teléfono del detective por el que voy a estar tratando estos casos y le voy a proveer en cualquier momento bendiciones y estamos pendientes de más videos y así Gracias por ver el video.